Los oficiales de la Fuerza Pública en Cotobrus, en la frontera con Panamá, junto con más instituciones, trabajan en el cumplimiento de los lineamientos generales para las fincas cafetaleras que contratan mano de obra migrante y para el cumplimiento de los derechos indígenas y humanos. Esto debido al ingreso de los indígenas Nube Buglé de Panamá, que trabajarán durante varios meses en la recogida de cosechas en nuestro país. De acuerdo con el jefe policial de Cotobrus, Marvin Chávez, desde la semana pasada han apoyado a los indígenas panameños con lo que necesiten para pasar hacia las fincas. Precisó que desde el fin de semana han apoyado a 56 personas indígenas, a quienes les dan el trato humano que merecen, junto con los orientadores culturales, quienes en su mismo dialecto les guían. La fuerza pública está totalmente abocada a que a estos señores se les dé un trato humano apegado a los derechos humanos y que se cumplan los protocolos emitidos por el Ministerio de Salud con el fin que la cosecha de café se lleve a cabo de la mejor manera en el cantón de Cotobrus. Chávez informó que se les acompaña hacia el recinto donde personal de salud, migración y fuerza pública les orientan en los protocolos sanitarios y de seguridad. Precisa que entienden que la labor en ese tema es vital, por lo que ayudan en todo lo necesario para la salud y la seguridad de todos.